Seguimos, porque nos vamos acercando al Ecuador de este concierto de Navidad. Ojo, porque los Reyes Magos andan muy cerquita, y deseamos que los más peques que están aquí esta noche se hayan portado muy bien durante este año. Nuestra banda de música pronto lo anunciará. Por otra parte, Juan Gabriel nos sorprenderá de nuevo con su obra Hasta que te conocí. Gracias a su majestad, los Reyes Magos, deseamos que los niños se hacen su comportamiento por este año. Our music band will announce so soon as possible. On the other hand, Juan Gabriel will surprise again with your masterpiece Hasta que te conocí. Ladies and gentlemen, please welcome the three wise men. Recibamos a los Reyes Magos de Oriente y a Juan Gabriel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!